¿Cómo convertir de kilómetros a metro? De una manera sencilla. Decimos un poco de teoría que un kilómetro es una unidad de longitud, la cual es equivalente a mil metros, y su simbología se representa por las letras K, perdón, por la letra KM. Los ejercicios son los siguientes. Convertir 1.5 kilómetros, 7.2 kilómetros y 2.3 kilómetros a metros. Observemos el primer ejercicio. Convertir 1.5 kilómetros a metro. Repito que un kilómetro es equivalente a mil metros, pues lo que se hace en este caso es multiplicar por un kilómetro y su equivalente en metros, que serían mil metros. Y digo que 1.5 por mil metros, que es equivalente a un kilómetro, se tacha kilómetro con kilómetro porque está dividiendo. Y el resultado, o el producto de esta multiplicación sería mil quinientos metros. Nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente, convertir 7.2 kilómetros a metros. Digo 7.2 kilómetros por su equivalente en metros de un kilómetro. Como está multiplicando y a la vez dividiendo, se tacha kilómetro con kilómetro y digo que 7.2 por mil metros es igual a 7.200 metros. Nuestro tercer y último ejercicio es 2.3 kilómetros a metros. Pues lo que hago es lo mismo, multiplicar y dividir por su equivalente en metros de un kilómetro. Tacho kilómetro con kilómetro y me quedaría 2.3 por mil metros. El resultado o el resultado o el producto de esa multiplicación es 2.300 metros. De esta manera es que se convierte de kilómetro a metros simplemente multiplicando por su equivalente en metros de un kilómetro, que son mil metros. Si te ha gustado, por favor suscríbete en nuestro canal que es gratis. Bendiciones.